Ahora sí vamos a hablar de lesiones. En este caso vamos a hablar de la parte de la cintura escapular. Primero vamos a definir qué cosa es cintura escapular. Como ven, cintura o cinturón escapular también se le llama. Es una zona totalmente delimitada por esta estructura, por la escápula. Entonces, cuando hablamos de cintura escapular nos estamos refiriendo a ese hueso que está atrás. ¿Está bien? Ese hueso que está atrás. Ese hueso tiene varias porciones, varias porciones que son importantes. Primero que tiene la forma de un escudo. Tiene una zona posterior amplia con una espina que va a dividir dos fosas por atrás. La fosa supraescapular y la supraespinosa, de encima de la espina, y la fosa infraespinosa, debajo de la espina. Y por delante va a haber una fosa grande, que es la zona, la fosa subescapular. Las tres fosas van a albergar a los músculos que tienen los mismos nombres. El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y por delante el subescapular. Listo. Esa es la parte amplia, digamos, de la escápula. Hacia lateral va a tener otra fosa. En este caso, pues, nosotros le vamos a llamar cavidad, ¿no? La cavidad clenoidea. Que es donde se articula el húmero, la cabeza del húmero, o sea, el hombro, ¿no? El hombro que nosotros le llamamos el hombro. Listo. Esa es otra fosa, va a ser cavidad. Y por delante tiene, digamos, dos zonas, a manera de dedos. Uno que viene cerca a la zona de la cavidad clenoidea, que es la apófisis coracoides. Y otro que viene un poco más por delante, que es el acromion. Entonces vemos que el hombro prácticamente, el hombro prácticamente depende de ese hueso, de la escápula. Prácticamente. Y casi todos los elementos musculares, elementos, inclusive nerviosos, vasculares, están delimitados por esta escápula o están relacionados con la escápula. Tanto así, que nosotros cuando hablamos de manguitos de rotadores, estamos hablando de músculos plenamente escapulares. Plenamente escapulares. Y son cuatro, ¿no? Los tres que están en las fosas, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que también está en la zona posterior. Y ahí está el manguito de los rotadores. O sea, prácticamente el manguito de los rotadores pertenece a la escápula. Entonces, la escápula, pues, cuando hablamos de hombro, estamos hablando de escápula. ¿Está bien? Ahora sí nos vamos a meter en las lesiones. Ah, ya, otra cosa. La escápula tiene la forma por detrás de un ala que se va a articular, es una articulación virtual con la caja torácica. Entonces, cuando nosotros elevamos el brazo, ¿no? Elevamos el brazo, ¿está bien? La escápula se va a abrir a manera de un ala, ¿no? Y cuando bajamos los brazos, se va a cerrar, ¿no? También por eso a algunos le llaman el ala escapular. Por delante, en la zona del acromion, ¿no? Por delante, por uno de los dedos, que yo les decía, se va a unir acá, en la zona del acromion, a la clavícula. A la clavícula. ¿Está bien? Por eso cuando hablamos de cintura escapular, estamos hablando también hasta la zona clavicular. ¿Está bien? Pertenece. Y el esternón, bueno, ya se articula, pero hasta ahí nomás termina la parte escapular. La parte de la cintura escapular. Entonces, ahora sí, como ya estamos delimitados en eso, vamos a ir a las lesiones. Ya. Y aquí tenemos la primera lesión, ¿no? La escápula, ¿no? Si estamos hablando de cintura escapular, primero tenemos que hablar de la escápula. Cuando tenemos una fractura de la escápula, la escápula es un hueso de tipo esponjoso. O sea, es un hueso, nosotros vamos a hablar de hueso cortical y hueso esponjoso. Así en general, para todos los huesos. Lo que más nos interesa es hueso cortical o hueso esponjoso. El hueso cortical es un hueso duro, fibrilar, ¿no? Laminar. Y el hueso esponjoso es un hueso trabecular, blando. Este, un hueso también que si se aplasta, se va a retraer como una galleta, ¿no? En cambio el cortical, o sea, solamente el cortical. Si nosotros aplastamos, se está, ya, porque es totalmente denso. Ya. Cuando hay fractura de la escápula... Ah, ya, otra cosa. Cuando tenemos huesos esponjosos y huesos corticales, el hueso esponjoso tiene un proceso de consolidación mucho más rápido. Mucho más rápido que el hueso cortical. Pero, este... No soporta mucha carga. No soporta mucha carga. Tanto así que, por ejemplo, vamos a cambiar de zona. Ubíquense en la rodilla. La tibia, la tibia en la zona de la rodilla, tiene puro hueso esponjoso. Entonces, cuando hay un paciente que se fractura, por ejemplo, esa zona, este, no puede pisar rápidamente. Porque si pisa rápidamente, se puede aplastar todo, todo lo que se hizo, ¿no? Se redujo, etcétera, ¿no? Igual acá, este, eso es cuando soporta carga. Pero en el caso de la escápula, la escápula no soporta carga, ¿no? Y como es un hueso que tiene tantas inserciones musculares, cuando se fractura, usualmente no se desplaza. Usualmente no se desplaza. Son trazos lineales, ¿no? Y ahí nomás queda. Entonces, el tratamiento en general de las fracturas, nos interesa a nosotros la estabilidad y el desplazamiento. ¿Está bien? En este caso, pues, si sabemos que este hueso probablemente no tenga mucho desplazamiento, probablemente el tratamiento, este, sea también no tocar, ¿no? A este hueso. Porque es una zona también de difícil abordaje. Entonces, vemos acá. El tratamiento de la mayoría de las fracturas de la escápula es osteosíntesis. Osteosíntesis es unir el hueso a través de algún elemento externo, ¿no? Puede ser clavos, agujas, placas, tornillos, hilo, alambre, etc. Osteosíntesis. Osteosíntesis con placas y tornillos, placas atornilladas, placas y tornillos, ¿no? Fijadores externos son unos elementos que se colocan a través del hueso, ¿no? Con una barrita afuera del cuerpo. Inmovilizar el hombro. Inmovilizar el hombro es inmovilizarlo con algo, ¿no? Puede ser un cabestrillo, puede ser una pañoleta, puede ser este, ¿no? Algo que ayude a inmovilizar. Y analgesia, ¿no? Algún medicamento para el dolor. Síntesis, ¿no? O osteosíntesis, que es lo mismo. Con agujas, ¿no? Cruzarlas con agujitas. O cerclajes de compresión funcional. Cerclajes es hacer este... A manera de... Nosotros le llamamos ovenques. Ponemos unas agujas y damos vueltas, ¿no? Eso se llama cerclajes, ¿no? A veces hace cerclajes con un tornillito también y se da vueltas, ¿no? Para amarrar, ¿no? Entonces, el tratamiento de la mayoría de las fracturas de la escápula, en este caso es solamente esta de acá. Inmovilización del hombro y analgesia. Porque la mayoría son no desplazadas o mínimamente desplazadas. Sabemos que va a pegar rápido, es un elemento que no soporta carga, ¿no? Con no soporta carga, andamos a inmovilizar y se acabó. Usa el otro brazo, ¿no? El otro miembro superior, ¿no? Como yo les mencionaba, si nosotros no vamos, por ejemplo, a la zona de la tibia, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay que pensar en otras situaciones, en otras cosas. Es diferente. Pero acá sí no hay problema. Inmovilización del hombro y analgesia. En algunos casos, sí requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero son aquellas que tienen gran desplazamiento, que tienen desinserción muscular, que hay problemas, en este caso, de fracturas asociadas, ¿no? Puede haber fracturas de la clavícula, fractura del húmero, ahí sí son quirúrgicas, ¿no? Y depende, ¿no? En niños, por ejemplo, se usa usualmente síntesis con agujas de Kirchner, cruzadas, ¿no? Percutáneos, a veces abiertos, para hacer la reducción. Y en adultos se pueden usar a veces tornillos o placas con tornillos. Pero eso es lo menos, ¿no? Lo más frecuente es que se trate solo con inmovilización, con un cabestrillo a 90 grados y pegado al antebrazo o a la parte del abdominal y analgésicos, ¿no? Los analgésicos pueden ser de cualquier tipo, a gusto del paciente o del médico. Acá tenemos otra pregunta. Dice, de entre las siguientes, ¿cuál es la indicación para la osteosíntesis de una fractura de clavícula? Muy bien. La fractura de clavícula vamos a dividirlo en tres zonas, ¿está bien? En tres zonas. Y depende de eso, depende del tratamiento, ¿no? Bueno, y también de otros estados. Por ejemplo, la clavícula es un hueso en forma de S itálica. ¿Está bien? Una S itálica. Tiene una zona de un tercio externo, ¿no? Un tercio externo, el tercio medio y el tercio interno. El tercio externo se articula con el acromion. El tercio medio, obviamente no tiene articulación, ¿no? Porque es parte de la diáfisis, ¿no? Y el tercio interno que se articula, en este caso, con el esternón. Y la primera clavícula, la costilla. ¿Está bien? Bien, debajo de la clavícula hay una impresión, o sea, una huella de algo. Por ahí pasa, en este caso, la arteria subclavia y el músculo subclavio, por debajo de la clavícula. Por eso, en algunas lesiones graves, 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 es raro, este, un paciente politraumatizado, por ejemplo, con un accidente de tránsito, y tiene una fractura de clavícula muy desplazada, podría, podría eventualmente romper o lacerar la arteria subclavia. Obviamente, el paciente, pues, este, si no se actúa rápidamente, puede fallecer. Este, de estas, a ver, de entre las siguientes, ¿cuál es indicación para la osteosíntesis? Ya, ¿cuál se opera? ¿Cuál de estas sí se opera? Ya, ¿por qué hemos dividido en tres tercios la clavícula? ¿Por qué? El tercio externo tiene una zona articular. El tercio interno tiene también una zona articular. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando hay articulaciones, tenemos que reducir lo más anatómicamente posible. ¿Está bien? Lo más anatómicamente posible. Entonces, deduzco de esto que, si es en tercio externo o tercio interno, hay que reducir lo más anatómicamente posible. Y, generalmente, esto se logra, pues, con una cirugía. ¿Está bien? Cuando es tercio medio, no hay articulación. Y la clavícula es un hueso bien noble. Va bien. Con tal que tenga una superficie de contacto, así estén apoyadas un fragmento contra el otro, esto va a ser después un callo óseo. Va a quedar una pequeña deformación, ¿no? Pero a veces, pues, se nota, a veces no se nota mucho. ¿No? Pero, acuérdense que la cirugía genera una cicatriz grande, ¿no? Entonces, a veces, algunos prefieren tener un bultito que tener una cicatriz acá. ¿Está bien? Y, usualmente, cuando son tercio medio, ¿no? Tercio medio, se trata incruentamente, ¿no? Si hace una pequeña reducción, al paciente se lo... Algunos colocan su rodilla, algunas solamente con la mano. Se le coloca así y se le coloca un inmovilizador, ¿no? Un este vendaje en ocho. Ya no se usa mucho, en realidad, porque es muy incómodo. Un yeso en ocho también. O, si no, un inmovilizador de inmovilizadores ortopédicos, que se coloquen ocho. Y el paciente tiene que estar así, derechito, sacando pecho. Entonces, acá tenemos, a ver, dice, ¿cuál sí se opera? A ver, vamos a ver. Cuando se localiza en el tercio interno, depende, ¿no? Si agarró la articulación, sí. Si no agarró la articulación, puede quedar ahí. ¿Está bien? El tercio interno. El tercio externo, también igual. Si agarró la articulación, sí hay que operar, porque tiene que quedar al 100%. Pero si quedó, digamos, antes de la articulación, puede quedar allí también. ¿Está bien? Está bien. Ya. Las desplazadas del tercio medio. Perdón. Ya. Las desplazadas del tercio medio. Depende, ¿no? Si podemos, si está, digamos, tiene una superficie de contacto o se puede reducir, queda ahí. ¿Está bien? Y usualmente, pues, quedan allí, ¿no? Así están un poquito desplazadas. Siempre que se localiza en el tercio externo, no siempre, ¿no? Solo si afecta la parte articular. ¿Está bien? Cuando es bilateral, acuérdense que vamos a inmovilizar un lado. Inmovilizamos el otro lado también. Lo dejamos al paciente inválido, prácticamente, ¿no? Entonces, cuando es bilateral, es una indicación quirúrgica. ¿Está bien? ¿Está bien? Otras consideraciones también quirúrgicas. Este... Cuando es bilateral, cuando hay una fractura de clavícula y de húmero, en cualquier porción. O sea, un hombro flotante. Cuando hay una fractura de clavícula y antebrazo también, ¿está bien? Cuando hay lesión también vascular, también es indicación quirúrgica. Cuando está expuesta, también es indicación quirúrgica. También cuando hay riesgo de exposición. A veces el fragmento queda en una punta hacia la piel y está a punto de exponerse. Eso hay que operar mejor, dejarlo anatómicamente la fractura. ¿Está bien? ¿Cuándo también se opera? Cuando hemos tratado incruentamente con el inmovilizador y no apegado. Porque existe también esa opción. ¿Está bien? Queda más o menos entre 5 y 10% de pseudoartrosis con tratamiento incruento. Y se habla de un hasta 20% con tratamiento quirúrgico. Por eso es que mejor a veces no tocar el tercio medio o cuando no tiene parte articular. ¿Está bien? Eso es en la parte de la clavícula. Cuando hay pseudoartrosis hay que operar. Que pone una placa y hay que colocar injerto óseo. Listo. Ya, esas son las indicaciones quirúrgicas. Ya, por ejemplo acá tenemos, miren, nos hablan de fracturas expuestas. Cuando nosotros tenemos una fractura expuesta de clavícula hay que operar, ¿no? Y en general, en fracturas expuestas, nosotros usamos este sistema que es la fijación externa. ¿Está bien? O tutor externo también le llaman, ¿no? Entonces se colocan unos clavos en un segmento. Clavos en otro segmento y por afuera una barra. Esa barra, ahora hay miles de formas de barras. Hay barras que vienen con rótulas, hay barras que vienen con unos dados. Se puede colocar solamente con aluminio y con el cemento del odontólogo. Con eso también se coloca, ¿no? ¿Listo? Esa es cuando hay fractura expuesta, ¿no? Y cuando, son fracturas que, con las opciones quirúrgicas que yo les he dado, ¿no? Por eso, si es que tiene indicación quirúrgica, se colocan, ahora existen unas placas que tienen la forma de la clavícula. Tienen forma de S itálica. Entonces, se coloca en la clavícula y ya tiene la forma, ya se pone el tornillo de frente nomás. También se usan plaquitas rectas también, placas de reconstrucción. Las tercios de caña a veces se rompen, son muy delgaditas. O placas más gruesitas. Hay unas plaquitas gruesas también, que se llaman YPF. Ya. Listo. Esa es con clavícula, ¿está bien? Clavícula. Ahora vamos con la parte de la articulación acromio-clavicular. La articulación acromio-clavicular es la que yo les mencionaba, ¿no? Externa. La clavícula con la escápula se articulan a través del acromion. Entonces, eso se llama la articulación acromio-clavicular. Listo. Las lesiones de la zona articular acromio-clavicular tienen varias etapas. Primero, delimitar la anatomía. Este es el acromion y esta es la clavícula. ¿Está bien? Existe aquí una serie de elementos, una serie de elementos que sostienen tanto el acromion como la clavícula. Y depende de eso, de eso depende prácticamente todas las preguntas cuando se relacionan a articulación acromio-clavicular. Aquí tenemos un ligamento que en conjunto se va a llamar el ligamento acromio-clavicular. Tiene cuatro aces. El as anterior, el as posterior, el as superior y el as inferior. Facilito, ¿no? Cuatro aces. Dentro de esta articulación hay un elemento cartilaginoso que se llama meñisco. Así como el meñisco de la rodilla, igualito. Por si acaso, meñisco no solamente hay en la rodilla. Hay en varias zonas. Acá también hay meñisco. Listo. Y acá vienen unos elementos que van a agarrar a la clavícula y a la apófisis coracoides. Que son los ligamentos coraco-claviculares. Que son dos. El conoide y el trapezoide. ¿Listo? Entonces tenemos un ligamento acromio-clavicular y ligamentos coraco-claviculares. O sea, ambos dedos de la escápula se articulan con ligamentos a la clavícula. ¿Está bien? Y aparte de eso, como para completarla, hay ligamentos acá, acromio-coraco-acromiales. ¿No? Coraco-acromiales o acromio-coracoidales. ¿Cómo le dicen? ¿Está bien? Aquí. Entonces hay varios ligamentos acá. Y depende de esto, pues, la clínica y el tratamiento. Por ejemplo, un señor está jugando fútbol. ¿Está bien? Choca de hombro con otro señor. ¿Está bien? Y comienza a presentar dolor en el hombro. Radiografía normal. Así como esto. Sí, normal. Pero tiene mucho dolor en la articulación acromio-clavicular. ¿Qué pasó? ¿Hay lesión o no hay lesión? Primero, si hay dolor, hay algo. ¿No? Entonces, si hay dolor, hay lesión. Si hay lesión. ¿Le duele? Le duele. Listo. ¿Qué pasó? Acá, estos ligamentos se han distendido. Probablemente. ¿Probablemente se hayan roto? Probablemente. ¿Cómo lo voy a saber? Este... O lo muevo y veo si está roto. No bonda el paciente. La otra opción es pedir una ecografía, pero en un ecografista que sea experimentado en esto. La otra opción es una resonancia magnética. Entonces, me quedo con un esguince acromio-clavicular. Primer grado. Listo. Un jugador de rugby, ¿está bien? Se cae de hombro y presenta mucho dolor. Y hay una pequeña inestabilidad aquí en la clavícula. Signo de la tecla positivo. ¿Qué ha pasado? Esto se rompió todito. Si hay tecla, esto se eleva, ¿no? La clavícula. Apreto la clavícula, se regresa. Nada lo contiene. Se rompió. ¿Qué más se rompió? Los ligamentos coraco-claviculares. Los dos. El conoide y el trapezoide se han roto. Luxación acromio-clavicular de segundo grado. ¿Está bien? Hasta el 50%. Hasta el 100% grado 3. Grado 4 más del 100% hasta el 300%. Grado 5 se va a la región posterior. Grado 6 hacia abajo. Puede haber lesión también de la arteria subclavia. Entonces hay esguince y luxación acromio-clavicular. A ustedes lo que le van a pedir solamente es esguince, qué ligamentos se lesionaron y luxación, qué ligamentos se han lesionado. Entonces, si hay mucho dolor en la zona acromio-clavicular y signo de la tecla negativo, es un esguince. ¿Qué ligamentos se han lesionado? Acromio-claviculares. Estos de acá. ¿Está bien? Acromio-claviculares. Y si hay signo de la tecla positivo, ¿qué ligamentos se han lesionado? Acromio-claviculares y coraco-claviculares. Y de ahí salen todas las respuestas para las lesiones acromio-claviculares. ¿Cuántos siguen en la tecla positivo? A veces ponen, ¿no? En las claves. Siguiendo en la tecla positivo, ¿qué pasó? Se rompieron los ligamentos acromio-claviculares. Ya. ¿Y qué más? Se rompieron los ligamentos coraco-claviculares. Y a veces están las dos, a veces solamente coraco-claviculares. Entonces, esos son los más importantes para que haya signo de la tecla. Listo. ¿Cuál de las siguientes formas de lesión acromio-clavicular es de indicación quirúrgica absoluta? Vamos a ver. Un esguince acromio-clavicular, ¿qué dicen? El tipo 1. ¿El tipo 1 será de indicación quirúrgica? ¿El esguince acromio-clavicular? No. Se coloca un cabestrillo y se dan algésicos. Inclusive a veces, cuando solamente hay un dolor leve, se deja que haga las maniobras, digamos, las cosas, actividades de la vida diaria normales, pero que evite cargar peso y evite levantar el miembro superior. La subluxación, o sea, un grado 2 hasta un grado 3, tampoco. El grado 2 también es de tratamiento conservador. Inclusive hasta el grado 3. Inclusive hasta el grado 3, ¿no? Cuando está del 100 al 300% de separación, se considera que puede ser quirúrgico, puede ser de tratamiento ortopédico. Entonces, una subluxación, o sea, no, pues, ¿no? Porque una subluxación es cuando todavía no ha rebasado la parte articular. No. La luxación superior, tampoco, ¿no? Grado 2, grado 3, tampoco. Ninguna de las anteriores, sí, pues, ninguna de las anteriores. Es indicación quirúrgica absoluta. Grado 4, 5 y 6, sí. Los grados extremos, sí son indicación quirúrgica. El grado 3, a veces se opera, a veces no se opera. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes músculos del manguito de los rotadores se inserta en el troquín? Ya. Acá viene la otra parte. Nosotros tenemos los músculos de la escápula. ¿Recuerdan? Encima de la espina, el supraespinoso. Arriba. Debajo de la espina, el infraespinoso. Por delante, el supraescapular. Y en la parte posterior, debajo del infraespinoso, está un músculo delgado que se llama el redondo menor. ¿Listo? Muy bien. El supraespinoso, ya. Todos esos se llaman manguito de los rotadores. ¿A quién van a rotar? ¿A quién van a rotar? Al húmero. Al húmero. ¿Está bien? Manguito de los rotadores. Por eso se llama manguito de los rotadores. Porque lo gira hacia adelante, ¿no? O hacia adentro y hacia afuera, ¿no? O hacia atrás, como quieran decirlo. En este caso, el supraespinoso que está arriba, el supraespinoso que está arriba, ¿dónde se tiene que articular? O ¿dónde se tiene que insertar? Arriba. ¿Está bien? Arriba. O sea, en la cabecita del húmero. Arriba. El supraespinoso es arriba. Tanto así que se habla que ejerce los 30 primeros grados de la abeducción. Y después sigue el deltoides, ¿no? Músculo más grande. Está encima de todo. Entonces, el supraespinoso, arriba. ¿Está bien? Toda esa zona, toda esta zona de acá se llama troquíter. Toda esta zona de acá, troquíter. Entonces se inserta en la parte superior del troquíter. ¿Está bien? ¿Quién sigue abajo? El infraespinoso, ¿no? El infraespinoso se inserta en la zona media e inferior del troquíter. También en la parte, digamos, por atrás, ¿no? Por arriba y por atrás. Infraespinoso. Y el redondo menor, más abajo. Terminando ya el troquíter más abajo. En la línea, digamos, en la impresión, en la parte posterior. O sea, todos esos músculos van por atrás. Entonces, el supraespinoso eleva. Y nosotros a cada rato elevamos, ¿no? Elevamos, hacemos eso, ¿no? Por eso es que el supraespinoso se lesiona en el 90% de casos de hombro doloroso. Es el más frecuente que se lesiona. El infraespinoso y el redondo menor, menos, ¿no? Porque ese movimiento hacia atrás lo hacemos ya menos, ¿no? ¿Está bien? Listo. Y por delante, es un músculo grandazo, ¿no? En la fosa subescapular. Viene por adelante. Y se inserta en otra zona. En el troquín. Adelante. El subescapular en el troquín, acá adelante. Entonces, el subescapular va a ser el movimiento de rotación interna. Rotación interna. Y también, si nosotros nos colgamos de algún elemento, ¿no? De una barra, etcétera. El subescapular va a servir para traccionar. Para tracción. ¿Ya? El subescapular. Tracción y rotación interna. En cambio, el infraespinoso, el redondo menor, rotación externa. El supraespinoso, la deducción. Es bien fácil eso. Troquín, adelante. Troquíter, atrás. Acá nos dicen quién se inserta en el troquín. ¿Cuál será? El subescapular, ¿no? Y en el troquíter, ¿quiénes se insertan? Así. Troquíter. Supraespinoso. Y por ahí también, se puede considerar el infraespinoso, ¿no? El redondo menor ya está lejos del troquíter, ¿no? Está un poquito más abajo. ¿Listo? A veces consideran a los tres. ¿Está bien? A veces consideran a los tres. ¿Ya? Pero, a veces solamente preguntan, ¿cuál es el músculo que se inserta en el troquíter? Y ponen a todos. Entonces, supraespinoso el más importante. ¿Está bien? Pero también sabemos que el infraespinoso también agarra el troquíter. ¿Listo? Entonces, ya hemos comentado el manguito de los rotadores y sus inserciones en el húmero. ¿Qué otro músculo es importante en el hombro? ¿Cómo se llama este músculo? Bíceps, ¿no? El bíceps tiene dos correderas, dos tendones. La porción larga y la porción corta. La porción corta se va a insertar en un apófisis que está en la escápula. ¿Cómo se llama ese apófisis? Coracoides. ¿Quién más se inserta en el apófisis coracoides? El coraco brachial. ¿Qué otro músculo se inserta en el apófisis coracoides? El pectoral menor. Tres músculos se insertan en el apófisis coracoides. Listo. Seguimos con el bíceps. El bíceps tiene una porción corta y una porción larga. La porción corta se inserta en el coracoides. La porción larga se mete entre el troquíter y el troquín. Forman como una corredera. Entre el troquíter y el troquín, que son tubérculo mayor, el troquíter, tubérculo menor, el troquín. Entre los dos forman como una corredera. Y por ahí pasa el tendón largo del bíceps. La corredera bicipital. Está formada por el troquíter y el troquín. Es como un canal. Y da la vuelta en la misma cabeza del húmero. Y se mete a la articulación. Tanto así que se inserta en la cavidad glenoidea. Pregunta examen también. Se inserta en la porción superior de la cavidad glenoidea. O sea, el bíceps también es otro músculo que termina, indirectamente termina en la escápula. ¿Está bien? Entonces es un músculo también importante. Y el músculo que abraza, que abraza prácticamente desde la clavícula, prácticamente toda la clavícula y toda la zona de la parte de la espina, es el músculo bíceps. ¿No? El bíceps. Perdón, el deltoides. Que es un músculo grandazo, ¿no? A manera de un delta. Deltoides. Por eso se llama deltoides. ¿Listo? Esos son los músculos más importantes. Muy bien. Ah, ya, es que está. Ahora, acá tenemos pues al troquín, la corredera bicipital y el troquíter, ¿no? Acá se ve pues este tangencial el troquíter, ¿no? Por eso puede ser chiquito, ¿no? Pero el troquíter es más grande. ¿Está bien? Creo que así se nota más o menos, ¿no? Troquíter. Aquí se inserta el supraespinoso arriba, el infraespinoso en esta zona y el redondo menor por acá. Y el subescapular que sale de acá, de la fosa subescapular, termina aquí en el troquín. ¿Listo? Aquí viene la porción larga del bíceps, la corredera bicipital hasta la cavidad glenoidea, hasta acá. Tanto así que hay una impresión en todo el húmero para ese tendón. Ahí está. El tipo menos frecuente de luxación glenohumeral es... Ya, ahora vamos a hablar de luxaciones. Cuando hablamos de luxaciones glenohumerales, estamos hablando de la cavidad glenoidea, ¿no? Que pertenece a la escápula y la cabeza humeral. Entonces, siempre está pues este... congruente, ¿no? A pesar que el huesito y la cabeza se articulan solamente en un 25-30%. O sea, es una zona libre. Hay una zona libre. Esa zona libre lo completa el rodete de la cavidad glenoidea, que es cartílago, y los tendones, los tendones, la cápsula, los ligamentos. Entonces, prácticamente está al aire, ¿no? En cambio la cadera, la cadera está más completa, está metida, digamos, en el acetábulo. El húmero no, el húmero está con la cavidad glenoidea, digamos, en una zona articular muy pequeña. Es por eso que es la zona de luxación más frecuente. Porque está... Si los elementos de estabilidad estática, como son los ligamentos, están sueltos, entonces fácilmente se va a desprender de su zona de... En este caso, de articular. ¿Qué es lo más frecuente que un paciente haga cuando se cae? Lo más frecuente es que se proteja. O cae en extensión, o cae cuidándose, en este caso, el hombro, ¿no? Cerrando, digamos, los miembros superiores. Entonces, cuando el paciente cae, o cae así, o cae así, la cabeza del húmero se va a ir usualmente hacia delante. ¿Y por qué hacia delante también? Hay otra razón. Porque en la parte posterior, la escápula hace como un cerco en la parte posterior. O sea, hay una pequeña angulación anterior. De 15 o 20 grados también. Entonces, casi usualmente, la cabeza humeral se va hacia adelante. Hacia adelante. Y hay varias zonas. Acá tenemos la zona anterior, que es lo más frecuente. La luxación anterior es lo más frecuente. Anterior, extracoracoidea. O sea, por fuera de la apócesis coracoides. ¿No? O sea, solamente se salió ahí. La anterior subcoracoidea. O sea, se sale y se va por debajo de la apócesis coracoides. Más grave. Y la anterior, intracoracoidea. O sea, se sale, se va por delante y se mete debajo de la coracoides. Más complicado para reducir. También tenemos la anteroinferior. ¿Está bien? Solamente se fue hacia adelante y se fue hacia abajo. Se ha desgarrado la cápsula. Es más grave. O sea, es prácticamente un desgarro de toda la zona de sostén. Y otra que es la posterior subespinal. O sea, hacia atrás. ¿No? Subespinal porque ahí está la espina. ¿No? La espina de la escápula. ¿No? Subespinal. Entonces, posterior subespinal. Dice, ¿cuál es la menos frecuente? Lo más frecuente es la anterior, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la más frecuente en general. En este caso es la posterior, ¿no? La única que dice posterior. La posterior es la menos frecuente. Y para que se acuerden, aquí está en orden de frecuencia. ¿Está bien? La primera más o menos representa un 70. La otra más o menos un 10. Y es por ahí se reparten, ya. 10, 10. Y por ahí las otras ya son mucho más raras. ¿Ya? Entonces, esta coracoidea, o sea, una se sale simplemente. Es la más frecuente. La más fácil de reducir también. Es la más frecuente. ¿Qué pasa cuando hay una luxación? Se rompe la cápsula. La cápsula articular se rompe. Y los ligamentos también se rompen. Se rompen. ¿Está bien? Por eso se dice que una persona joven que se luxa, joven o algún adulto también, ¿no? Que se luxa antes de los 30 años, tiene 6 veces de riesgo de volverse a luxar que una persona que se luxa el hombro después de los 50 años. Entonces, por eso cuando una persona joven, digamos 20 años, se luxó una vez, nosotros le decimos, tienes que cuidarte porque acá puedes luxarte N veces. Tanto así que algunos pacientes ya dicen, mira mi hombro, como sacan su hombro y lo vuelven a regresar. Ya se acostumbraron a eso. Y eso genera lesiones, lesiones crónicas. Ya, este, si hay oportunidad lo vamos a mencionar después. Que me parece que hay unas diapositivas más adelante. Ya, con los dibujitos va a ser mejor. Y entonces en este caso la menos frecuente es esa posterior, ¿no?